hola qué tal estáis bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente y comenzamos aunque vamos a comenzar ya directamente porque ha sido darle clic y entrar en partida esto es sorprendente también porque es una partida rápida vamos a ver voy a elegir a winston porque todavía no no la he utilizado con esta skin y tengo bastante curiosidad a ver quiero verte ok vale ok hoy puede ser buen buen disfraz buena skin es hay las lucecitas las lucecitas me gusta me gustan vamos a ello gente vamos a ello no sé si winston no está mal pero vamos a ello vale ok vale vamos a ver así ayudamos un poquito espérate espérate un segundo que no puedo es que es demasiado vale así nos protegemos si podemos salir un poquito más aquí no puedo pero tío no tenía aquí a la esta no estaban todos conmigo a ver es que así yo protejo protejo y puedo pero los demás bueno creo que lo voy a cambiar porque tengo el hansho y la para aquí protejo pero no no puedo no me siento yo no siento que pueda proteger vale no siento que pueda proteger no puedo es que no puedo vale 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 aquí otro menos vale 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 vas afuera vale 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 necesito irme Vale Ayudamos Vale, ayudamos Mierda, me ha dado Vale Vale, estaba afuera Ay, mierda, me he caído Pero what ¿Cómo me he caído? Pero si le estaba dando para el What ¿He hecho yo eso? Yo no lo he visto así Yo no lo he visto así Yo había visto más espacio Si no, 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 no me lanzo Ahí está Vale Ahí está Vale Uno menos Yo no puedo, yo no puedo Ay, que me caigo otra vez Me cago en su madre Uno menos fuera Ahí Uf, tío Déjame en paz Ahí se queda Ahí se queda Uf Qué sudores, gente No había probado este mapa Con Con Winston, eh Que lo sepáis Lo he hecho Y no sé cómo lo he hecho Cuéntamelo, cuéntamelo Yo lo pillo Yo lo pillo Curioso Ahí está Vamos Vamos a ello, gente Qué orgullo de equipo Venimos aquí Vale Epá, epá What the fuck Me caigo Yo me caigo aquí, eh Yo aquí me caigo Vale Vale Tiramos Seguimos Vale Vale Este va afuera Este va afuera Hombre, se va afuera Ay, que no he llegado Me cago en todo Que me he caído Vale Vale No, no, no Me quiero ir Ay, que me voy Lo siento Sorry 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 Me he puesto nerviosa Me he puesto nerviosa Me he dado cuenta En el último momento Gente Me he dado cuenta En el último segundo Perdonarme Hombre Hombre What? Espérate No, no Voy A ver Tengo a Orisa Vamos a hacer prácticos Orisa Con Zarya Es un buen Conter Para Para terminar Así que Vamos a Con ella Porque Tenemos ya 35 Bueno 37 Voy ¿Puedo esto? Ahí está Vale Tío Tío Ya han quitado El cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Ay, como era Winston Como lo decía Winston Como lo decía Reaper Tío No me acuerdo Como lo decía Vamos Hombre Hombre Espérate Que no puedo Venga Va Lo necesito Que entréis Tío A ver Es un buen Counter Pero claro Es que está Teniendo También El otro Ay, perdón Voy a Voy a Coger el gancho Y lo voy a Tirar Venga Va Vamos Vamos Tenemos Una Winston Por ahí Ven, ven, ven Hombre Hombre Vamos Vamos Espera Que me estoy Dando Contra La pared Ahí Me falla Perdón Activada Activada Venga Vale Vale Ahí Estamos Ahí Está Hombre Mierda Se me ha ido Lo puedo Yo Todo No puedo Por dios Que Que hago Odio Bueno Hemos hecho 23 Al final Entre los Dos Y cuatro Existencias Ahora Solamente Me han muerto Seis veces Oye Pues no Está mal Olé Todos De cinco Tío Ahora Si Que me lo Han nivelao Si llevan Nivel Cinco Es que La gente Aquí Está También Pero aquí Si que está Desnivelado Tío Como se nota Cuando te nivelan Se nota Muchísimo Yo Lo siento Pero es que Se nota Mucho Cuando te nivelan Así Tío Tío Así Si que Está De tu Nivel Pero El otro Ha sido También Un poco Más Para Bajo Pero Cuando son Equipos Así Tío Si esto Lo pusieran Así En las Competitivas No me Frustraría Yo Tanto Me Frustraría Todos Cinco Tío No 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 puede Ser Vale Quedan Seis Días El día Diez De Abril Recordar Que Ya termina La temporada Nueve Tío Nos comemos los meses Pero Ahí A ver Voy por la mitad De este Si que me da tiempo En seis días Si Tengo que darle caña Pero si que Me da Tío Es que he tenido unos días Horribles En el trabajo Me han Horario Partido Y horrible Porque si no hubiera sido partido O esas horas ahí Que se me quedan sueltas Que no me puedo poner Ni siquiera grabar Pues dice Pues Bien Pero como lo tengo partido Me lo ha partido De tal manera Que no me puedo poner En un ordenador Para ponérmelo a grabar Y me da muchísima rabia Pero bueno No pasa nada Vamos a dejarlo así De hecho voy a ver Esta A ver Esta que es El momento destacado Que me ha hecho Con 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 Rockhot Esto es que me gusta Ah vale Esto ha sido al principio Cuando lo hemos cambiado Claro Pero Le hemos dado Vale 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 Pues este me lo voy a guardar Gente De verdad Gente Me despido de todos vosotros Muchísimas gracias Por aguantarme un día más Por estar por aquí Por todos los comentarios Ahora Disculpadme Si he estado un poco No se ha contestado todavía Pero ya os digo Voy de puto culo Vale Así que Aunque tarde un par de días más Os contestaré a todos Vale Es que no No puedo No doy abasto Y de verdad Estoy recibiendo Muchos comentarios Y la verdad Muchísimas gracias Por Por todos ellos Así que Poquito a poquito Iré dando Vuestros corazones Y En fin Iré contestándoos Sé que me habéis escrito Pero No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Así que Gente Poco Lo haré Lo haré Vale Os contestaré Así que gente Me despido de todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Chao 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 Chao